¡Suscríbete al canal! No veo el chat de momento Listo Ya se ve bien Ahora espera que caiga el fuego Está tardando bastante Ayer no tardó tanto A ver camino ¿Dónde era? No sé si tenía que poner algunas habilidades o no No recuerdo si ayer No, no tengo puntos de habilidad Uy, se ha quedado aquí pillado un poco No sé si habrá algo por aquí arriba Algún tesoro O moneda No, tiene pinta de que no Hay que ir abajo Ahí va tan lenta Ni sarta, ni corre, nada Ahora ya sí Hola ¿Habéis estado abajo? Te estábamos esperando ¿Qué crees que encontraremos? El mural mostraba una serie de pruebas Creo que conozco otro camino Vale Vale, iré delante Nos vemos en el otro lado Se escucha un poco bajo el juego Pero no sé si No, está al máximo Ah, sí, bueno Que cada uno habla en su idioma ¿Por qué no? No sé esto Yo tengo los 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 Headset Que son 7.1 Pero No tengo ni idea De si se escuchara bien o no Hombre, se escuchara bastante mejor Pero no sé si Si por el directo Se escucha bien o no Espero que sí Que se escuche bien Si no tendré que cambiarlo Más adelante Bien Voy a mirar por aquí Antes de seguir Hacia adelante Pero no puedo No puedo coger ninguna plantita No sé si habrá piraña Allí había piraña Aquí en En el agua Venga, rápido Que te ahoga Rápido Ay, otra vez no Bueno, así respira bien Ay, ay El bicho ese otra vez Con lo poco que me gustan estas cosas En el agua Más que haya bicho Que haya piraña O anguila O cosas de esas raras Yo espero que no me vea Había bien Investigado por aquí un poco Uy, que hay otra ahí Parece a mí que ya me voy a estar yendo de aquí Voy a investigar poco hoy Ay, que hay otra ahí Ay, no sabía yo que me tendría que coger No se morirá, no Si la pinche se acabó No sé yo si Me ha cogido por torpeza O porque me tendría que coger Sí o sí Es que ya no quiero ni entrar en el agua otra vez Pero parece que no hay nada Solo una plantita Hola, Seiji ¿Qué tal estás? Uy, por aquí no hay o qué Ah, sí Se había quedado pillado No sé si por aquí o por el otro sitio Parece que eran los dos al mismo sitio Por el mismo lado No sé si por aquí no hay o qué Bien, bien, estoy bien. Aquí a ver si no salen más pirañas y bichos acuáticos. No, no me acuerdo cómo era esto de... Sí, sí, no te preocupes. Se ve bien desde la Play 4. Es que siempre veo los Twitch desde el ordenador. Imposible, no puedo llevar más cosas. ¿Qué hay al final de estas pruebas? A ver si puedo mejorar un arma. ¿Qué hay al final de estas pruebas? Se escucha un poco raro. No sé si este juego está preparado para el 7.1. O por lo menos yo lo escucho raro. No sé si voy a dejarlo en estéreo, que es como estaba antes, creo. Sigue en pie después de siglos de terremotos y tormentas. Sí, no creo yo que se vea mal. El problema del vídeo este es que cuando yo termine el vídeo se guarda en calidad regulera. No sé por qué. ¿Será por aquí? No sé por qué. No sé por qué. No, 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 no. No pueden haber tirado de esto a mano. Tiene que haber una palanca o algo por aquí. Pero no sé si aquí cerca o por arriba. No sé ni a dónde estoy yendo. ¿Será por aquí? No sé yo. Creo que no. No sé si. No sé. Esto tiene buena pinta. Casi seca. No sé ahora qué tengo que hacer. No sé, por aquí. Sí, sí, se puede. Bueno, no parece un puzzle tan difícil. Más venas. 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 Esto podría funcionar. Sí, la verdad es que se me va bastante bien. Casi me da la puerta en la cara. A ver, voy a tener que entrar rápido. Porque me va a dar la puerta en la cara. No, no vale, no es así. Hay que darle rápido a la otra palanca de médicos. No, parece que no da tiempo. No se podrá dejar aquí. Aquí arriba había algo. Creo. No, parece que se cree. No sé, es que creo que como entra adentro no voy a poder volver a salir. Como entra aquí no voy a poder volver a salir. Cierro la puerta. No vale, aquí hay otro. Sí, eso la sujetará. Ya está. Vale, ahora la escalera debería ir. Uy, te va más rápido. Casi me caigo otra vez. Tengo que encontrar otra forma de subir. Tengo que encontrar otra forma de subir. Tengo que encontrar otra forma de subir. Tengo que encontrar otra forma de subir, pero no estará mejor. Tengo que encontrar otra forma. A ver a donde tengo que saltar Creo que allí es en medio No, pero aquí parece que no No se puede O si se puede ir Ací va Me veo que no mire para abajo Ahora no tengo ni idea No tengo que ir Supongo que será por ahí Desde aquí debería poder bajar hasta la cámara ¿Cómo se ha muerto? ¿Cómo se ha muerto? Si se veía súper cerca Un poco más Me ha asustado Digo, ay, se ha quedado bugueado No sé Supongo que el juego querrá que lo haga de otra forma Que llegue de otra manera Más complicado Huracán Cara a cara En un templo construido en tu honor Vale, vale Parece que abajo hay otra forma Pero entonces No sé, para que subí arriba Si es abajo Parece que es por ahí Pero no le veo mucho sentido No, con la cuerda no puedo Ajá, vale A lo mejor es por ese lado Creo yo Si, parecía que llegaba Verdad Yo no sé por qué Se ha muerto O sea, he hecho sarto Sarto más harto Que pensé que se iba A morir Incluso, pero No sé Pienso que querrá el juego Que lo haga de otra forma Y dirá O a mi manera O ninguna Cuidado Seguramente querría el juego De esta forma Porque si no No te pueden poner Esta escena Si no lo haces Como quieren ellos Porque yo creo Que llegaba Yo no He superado la prueba Del águila Debo de estar cerca De la ciudad oculta Parece Inca Sin embargo Es más reciente Que la piedra de debajo ¿La construirían después? Ya estamos con el agua Mientras no haya bichitos No hay problema ¿No será por aquí? A mí que no Ah, vale Por aquí Por la pared Se ve tan oscuro Súper oscuro No sé Ahora parece que ya No se ve tan oscuro Podría sacar Una linternita O algo Yona Las vistas Son impresionantes La ciudad oculta Tiene que estar cerca Lara He conseguido pasar Estoy entrando En una caverna ¿Yona? Mierda Cero puntos Disponible Voy a ponerme la ropa Normal con la que Se debería de jugar Hola, eh Imagino que vienes De Instagram ¿No? Uy, uy Que ahora ya no sé ¿Dónde tengo que ir? A ver si no me caigo A ver si no me caigo Ha faltado poco Sí, lo he supuesto Por el nombre No puedo quedarme Ella me quería matar juego Poniendo la pantalla en gris Por poco Que no haya ningún bichito No hay ningún bichito Supongo que será por aquí Yona, puede que la haya encontrado La ciudad oculta Voy a buscar la serpiente del Ojo de Plata Todo lleno, no puedo llevar más cosas Hace falta nuevas cosas Nuevos objetos Y aquí supongo que te puede O este sí se puede Ah, este sí se puede Hoy está haciendo un poco tranquilito El vídeo Allí había un montón de animalillos y monstruos Ahí se escuchan súper bajas las voces, ¿no? Pero lo tengo al máximo Oye, sé que te duele, pero... ¡Apúchul! La Trinidad ¡Wender! 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 Vale, saco en la cara A ver, a dónde la llevan ahora Este juego de otra manera es corto, ¿eh? Yo creo que 15 horas o así es lo que dura, ¿eh? No dura mucho Si te lo compras yo creo que podrías terminarlo pronto Porque la primera parte y la segunda duraban 10 horas Si no me equivoco Y este creo que tardará Que durará eso, 10 o 15 horas Si no estás con la secta, ¿cómo nos encontraste? Seguí un mapa desde un templo Esperaba ruinas No a vosotros Ni esto ¿En Steam? Sí, yo lo tengo comprado Lo cogí de oferta a 16 euros Con... Con todos los DLC y expansiones No sé ahora cuánto estará Buscan un artefacto Una caja Unida a una diosa lunar ¿Qué harás con ella? ¿Robarla? ¿Venderla? No No quiero que la Trinidad La secta Se haga con ella Son peligrosos ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Mataron a mi padre Te enseñaré algo ¿Sabes qué es esto? Es Paititi Has llegado Paititi La ciudad oculta ¿Qué es el ojo? Es un lugar de muerte Y sacrificio ¿Crees que el artefacto está ahí? Sí Nadie ha regresado jamás Tendré que intentarlo ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Sí Traedlo John ¿Estás bien? ¿Lo conoces? Es mi mejor amigo ¿Y Abby? Está bien ¿Quién más te busca? Nadie más Creo que buscamos lo mismo Te llevaremos hasta la serpiente Mira 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 en alguna Página de Kiss Sabe Que vendan Simplemente el código del juego Yo lo compré En Green Man Gaming Que estaba a 16 Pero claro Tienes que mirar que esté de oferta Volveré lo antes posible Vale Yo es que lo compré Hace Unos meses Lo que pasa es que Como estuve jugando a otro juego No pude No he podido jugarlo hasta ahora Espérate que está súper oscuro Voy a poner aquí La luz De la cámara Listo Es que sale el sol Y se pone nublado Y sale el sol Y se pone nublado Y se bebe la cara oscura Muchas veces No sé Quién es la que La que le pone la voz La han cambiado Del segundo juego A este tercero Creo que no es la misma Ay me ha cambiado la ropa Hay una llama La carita Aquí no hay montura Como en el WoW Vale, vale Ya hablamos más tarde Cuídate Y que te sea Leber trabajo ¿Qué te vas? ¿Valentizado Seiji? ¿O que se queda? ¿O que se queda parado? Si intentaras desviarte del plan Te terminarás enterando Lo sé Ha venido a ayudarme A encontrar algo Que perdí No tienes que preocuparte Por eso A mi edad ¿Papá también era explorador? No, era cazador ¿Te imponía mucho? A veces Pero también era muy amable Caziquitón Hola, ¿cuál es? ¿Más estés? Parece que me está Haciendo un tour Por la ciudad Lo que habla Por los minicortes ¿Qué pueden hacer ante una tormenta? Luego te lo explico ¿Tanto se corta? No sé, verás Yo que no Lo estoy viendo En la de todo administrado Pero a mí no Se me corta Qué bonito Hola El mercado tiene de todo Edsley Seguro que ha visitado Muchos mercados ¿Fuera? Sí El nuestro es el mejor Ya estamos cerca Puede ser Que sea porque está descargando alguna cosa Y te vaya lenta la línea ¡Hacán! ¿Qué ocurre? Sectarios Esperando que llegue su deidad En caso de catástrofe El dios Kukulcán Deberá ser sacrificado Para alimentar al sol O el mundo perecerá ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber Pero el líder de la secta Ocupará mi lugar Y será un dios Cree que podemos cambiar el mundo Y vivir en su paraíso ¿Rehacer el mundo? ¿Qué? Creo que me suena Ahí está Uy, sí, se parece el malo Lo conozco Es el doctor Dominguez Mirad El instrumento de nuestra unidad Y salvación Pronto Nuestros sueños de paz y seguridad Se harán realidad Le llaman Kukulcán Pero su nombre es Samaru Nació aquí pero Lo criaron Forasteros Con mentiras Todos creen en él Pero tú no Mi marido Sairi era Su hermano Descrepaban sobre el futuro de Paititi Al morir Sairi Amaru se unió a la secta Visteis la tormenta Os preocupa que ocurra algo peor Os aseguro que Paititi Crecerá Y prosperará por siempre Lo conozco Si Amaru lo consigue Los que disintamos no veremos el paraíso Se desharán de los rebeldes No si no encuentran la caja Sí Debemos encontrarla antes Amaru puede que entre en razón y acepte El amor Muerte a los intrusos Se hará venganza Hakan Basta Debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance Pronto se hará justicia No arriesgues nuestra rebelión por un impulso Hatsley Adelántate Te veo al borde de la montaña Último aviso Al próximo se le corta la cabeza Ya le mando aviso Sigue a Hatsley La ropa no los despistará mucho tiempo Traeré la caja Lo prometo Se te advirtió que mantuvieras la paz Solo he ido a dar un paseo con mi hijo Amaru se está impacientando No volverá a pasar Yona, ¿puedes responder? Sí Uchu y yo hemos acampado Todo va bien Domínguez está aquí Es el líder de la secta de Kukulkan Los rebeldes de Unuratu los combaten ¿Qué? Lleva años aquí La Trinidad controla Paiditi Vaya Iré al ojo de la serpiente Debemos conseguir la caja Antes de que ocurra otro cataclismo Ay, me sale el botón para interactuar Pero no Ah, vale, ahora No sé qué dialecto es Ay, se escucha malamente Bueno, a mí quizá me escucha Algo raro No sé si es la zona que Que puede que haya mucho arboroto Lo voy a poner otra vez en 7.1 Que parecía que daba menos problemas Antes Ay, es que no Yo leío, ¿qué? Falta una ganzúa Luego me lo pasas por Instagram el vídeo Si quieres Y lo veo Los vídeos de esta manera Los estoy subiendo luego a YouTube Lo que pasa es que YouTube le baja la calidad Yo no sé por qué Porque yo lo estoy jugando A 2K Y lo transmito en 1080 Pero luego en YouTube Se ve súper borroso No sé por qué ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas Entre los guardias y Hakann ¿Qué hay más allá De Paititi? Bueno Muchas cosas El mundo Es muy grande ¿Más grande que Paititi? Más grande que 100 Paititis ¿Qué? ¿Me llevarás allí? Creo que tu madre Tendrá algo que decir al respecto Lo que buscas está aquí ¿Cómo sabré que he encontrado La sala correcta? Por el olor a muerte Si logras sobrevivir Puedes seguir el viejo sistema de riego Para regresar Nos vemos allí Ten cuidado La secta suele patrullar por la zona A ver qué sorpresita me encuentro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Ahí se ha quedado un poquito pillado saltando. No sé si será que está cargando la zona, porque parece bastante grande. Ah, habrá que coger otra antes de llegar a esa, ¿no? No, ¿por qué no me deja? Ajá, que hay que coger toda la línea entera. Y ya de aquí... Uh, pues hay que subir bastante puntos para poder subir el aguante. Que el aguante pienso que será como la armadura, porque si dice que te hacen menos daño los ataques... No, creo que no me puedo cambiar de ropa, ¿no? Mientras que siga aquí, ¿o sí? Sí. Ah, solo me puedo poner la ropa de ellos. Bueno, me voy a dejar la nueva. Será para intentar pasar desapercibida, pero no hay nadie. Por ahí. Ah, qué peste. Debe de ser el lugar que mencionó Edsley. Ahí sí son esqueletos, ¿no? Lo que hay ahí abajo. Bueno, me lo he inventado yo. Pues me creí que eran esqueletos. Calma, Lara. Cuidado. Sí, cuidado. Porque cuidado no tengo yo. Ah, sí, sí. Son esqueletos los de la pared, pero son de mentira. Son de piedra. Bueno, esqueletos. Calaveras. Bueno, aquí sí hay ya esqueletos y muertos y etcétera, etcétera. Se me han dado falta el sacrificio. Me caigo. Muy bien, despacio. Ay, porque escucho un ruido detrás mío. O eso es 7.1. Que parece realista. Puedes hacerlo. Por la música me diría que era un monstruo o algo, no un hombre. No, 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 no. Oh, genial. Vamos a cerrar la puerta. ¿Qué digo yo? Menuda fuerza tienen que tener para cerrar esas puertas de piedra. Supongo que no queda otra. Tienen que tener unos bracitos. Vale, a reflegarse por los esqueletos. Y los cadáveres. Vale, ¿podré matarlo o no? Vale, ¿podré matarlo o no? Toma por saco. ¿Es uno de los rebeldes? Hay una entrada en algún sitio. Una serpiente con un ojo de plata. Muy bien. Sí, por ahí. El olor cada vez es más fuerte. Clara, ¿qué tal vas? Hay otra serpiente con un ojo de plata. Creo que me estoy acercando. ¿Y tú? Hablando de tatuajes con ocho. ¿Tatuajes? No entiendo cómo criticaron tanto este juego, me refiero. Yo cuando lo jugué al principio no me hacía mucha gracia, pero... Ahora me está gustando incluso más que el 1 y que el 2. Me parece más interesante el argumento. Sí, sí, sí. El juego gráficamente queja no... No tengo ninguna. Si quieres verlo bien cuando eso, yo lo estoy subiendo en el YouTube. Una vez que termino el streaming. Porque como no lo suba me lo borran. En una semana creo que me lo empiezan a borrar. De hecho me pasé el Borderland y me lo han borrado los vídeos ya. En una semana me lo empiezan a borrar. Hay que quemar la barrera. Demasiada humedad necesitará un acelerante. Ay, se escucha muchas veces malamente. Yo no sé por qué. Tiene que ser del juego en sí. Sí, es una pena que lo borren. El problema es que cuando los descargo de Twitch para poderlos subir a YouTube, le baja la calidad muchísimo. Se ve borroso, borroso. Yo no sé qué manera habría de que no se llegara a ver así. Si a lo mejor con algún programa externo o lo que sea. Porque ya el primer capítulo de este juego me lo han borrado. Ya solo queda el de ayer y el de hoy. Tiene que haber una forma de quemar la barrera. Ay, yo no sé por qué se escucha tan... Si soy yo, ¿se escucha bien o no se escucha bien? Porque a mí se me escucha muchas veces... Se me escucha muchas veces bastante regular. Ay, no sé ni a lo que le he dado. No, no tengo ni idea por aquí tampoco. No me he enterado muy bien de lo que ha dicho. Como estoy leyendo el chat, no me he enterado el juego que ha dicho. Que hay mucha humedad, ¿no? Vale, yo pensé que eso iría sin línea hacia adelante. Y se quemaría, pero que no sé qué es lo que es. Se ve tan oscuro que no veo... Si hay algo en el suelo, ¿no? Ah, vale, es agua. ¿Y qué hago yo aquí? Uh, qué mal se escucha. Le voy a cambiar otra vez el sonido. No tengo ni idea porque se escucha muchas veces así. A ver, en automático. En Twitch antes duraban 14 días. Pues no, no sé yo si a mí me le han quitado un 7 días o en 14. Porque no... Al principio no me iba demasiado bien y no he echado mucha cuenta. Pero sí, aún así es poco. Porque tú ponte que haces una serie de un juego que dura 20 o 30 horas. Y cuando vaya alguien a ver el número 1, ya no puede. Ya tienen que empezar desde el número 3, 4 o un número más adelante. A ver si ahora funciona esto. Si no, tendré que tirar la flecha de fuego. A ver si ahora no hacía falta la flecha de fuego. Y ahora pone la luz. En vez de ponerla antes. Que no veía lo que había. Y ahora quito otra vez la luz. Que se quita sola y se pone sola. No la puedo poner yo. Es una especie de cámara de desangrado. Una barrera. Ya estamos con los puzlesitos otra vez. Con lo bien que se me dan. Demasiado. Habrá que conectarlo aquí de alguna manera. Sí, a los afiliados yo pienso que les dura meses o cosas así. Porque yo vi a algunos afiliados que les he mirado los vídeos y... Y hacían por lo menos 5 o 6 meses, incluso años. No sé si tengo que hacer algo aquí. Esto tiene pinta de que hay que engancharlo en algún lado. Puede que sea ahí arriba. No, aquí de momento nada. Habrá que hacer como antes. Eso de ahí. No, que no... No sé si tiene mucho sentido. Engancha esto aquí. Y es que en la palanca no... No sé, ni siquiera se puede enganchar. No sé si se abrirá así o... O no tiene... Ah, sí, sí. Yo siempre le busco más complicación a los puzles de la que tiene. Así luego me salen súper bien. 11,34 gigas. Tanto será grande el parche que han metido nuevo, ¿no? Además de la expansión. Vale, esto parece que no está bien. Aquí tiene que saber si se puede mover. No, esto no se puede mover. Parece que hay que llevar la sangre desde el suelo hasta aquí. Pero en teoría esto está bien. No... Bueno, no, esto de aquí no está bien. Vale, sí parece que hay. No, no, esto de aquí no está bien. No, 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 no. No, no, no. Qué lento va. Vale, esto se supone que tiene que llegar hasta allí, hasta el final. Pero va tan lento. No sé si habrá que partir esto de alguna manera, pero parece que no se puede. No sé por qué no llega, qué es lo que pasa que no llega. Es quizá demasiado recorrido. No tengo ni idea. No sé si habría alguna manera muy rápida. A ver, así parece que tiene que llegar más rápido. Voy a mirar antes si funciona y ya luego lo hago a tiro hecho con el fuego. No, parece que no está bien. No, parece que no está bien. Esto tiene que haber alguna manera de moverlo. O a lo mejor enganchado ahí y está ahí dándole a la palanca. Mejor no meterme ahí, que eso es tóxico. No llega ahí, pero nada. Y yo creo que tendría que llegar aquí. Habrá por aquí algo que me estoy perdiendo, que me estoy mirando. Esto tiene que haber alguna forma de moverlo. Pero parece que no. Que la única manera es que entre esto por aquí. No tengo flechas de fuego tampoco. No, es que las flechas de fuego no valen. Vale, vale. Parece que ahí arriba hay. Que no lo he visto. Pero sí. Con eso se debería de mover, pienso yo. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ahora sí. Hay que escuchar la mente el juego otra vez. Yo creo que es del mismo juego en sí. Porque es cuando salen algunos sonidos como que no se escucha bien. Se escucha como eco o algo así, claro. A ver cuál es la que hay malamente. No, 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 ya parece que va bien. Sí, es el sonido del juego parece. Una serpiente. Será lo que busca la Trinidad. No, no, ya está. No, no, ya está. No, ya está. No, ya está. Sí, sí, que se satura el sonido, pero no sé por qué, es del mismo juego. Una vez que abre el menú, se quita. ¡Aquí está el príncipe rebelde! ¡Hetxley! ¡Ahí! ¡Atrápenla! ¡Uy, atrapenla! Más que atraparla, quieren matarla, tirándole la lanza. ¡Corre, corre, anda! ¡Pero corre de verdad! Me lo había cometido, a cerca de toda la comuna. Uy, 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 uy. Yo pa' que me he ido pa' ese lado. ¡Muerte, muerte! ¡Ay! Estaba mirando pa' la derecha, pero tampoco creo que tenga que saltar. Pero sí, parece que tiene que ser para el que saltar. ¡Ahí la que está liando, que le va a destruir! ¡No se puede pa' usted! ¡Ah! 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 No sé, a mi señor, te va costando también malamente. No creo que sea cosa tuya. De hecho, cuando lo cambia a estéreo, a 7.1 o automático, se ha corregido el sonido. Tiene pinta de qué es el juego en sí. Puede que sea incluso el sonido de la zona, porque a mí allí, antes de ayer, no me dio problema al juego ninguno. Y el sitio se queda como un poquitín pillahete. Así que no me extrañaría nada que no estuviera bien optimizado este sitio o lo que fuera. A ver si me dejan ya cambiar la ropa. Aunque voy a llevar todo el tiempo con la ropa de la ciudad esta. No, no. Sigue siendo para poder pasar desapercibida. Aunque bueno, si me ven los guardias me matan, así que en verdad no tiene mucho sentido. ¿Uchu? ¿De verdad? ¿Qué pasa? No, la misiones secundarias para cuando termine el juego. Que o si no, no lo termino nunca. Come, pónganse en misiones secundarias. Primero es la historia principal. Y cuando termine con los puntos estos de teletransporte, del campamento, voy haciendo la secundaria. Bien, un guardia. No sé si yo podré ir por aquí. Hay allá arriba. ¿O cómo no tiro por aquí? Hay allá abajo. ¿Mismakulakupak talujiliken? ¿Estás bien? Ma, pisco le kimeno tuchajinbaquil. Bultzole mismak oksajoltiken. ¡Tuchaj! ¿Un muerto te quitó tus dados? Seguro que no los perdiste. Hum. Hachka sanichheshulakobo. Lo siento. Tienes razón. ¿Sabes qué? Prestaré mucha atención y se veo a pisco el difunto. Le pediré que te devuelva los dados. No sería la primera vez que los muertos me hablan. Ay, que se le han perdido los dados. Y yo había leído los dedos. Y estaba mirando las manos al niño. Digo, a ver, ¿qué dedo le han quitado? Ay, qué bien he leído. Qué bien leo. Divinamente. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. No estoy segura. Me suena el dialecto, pero algo no me cuadra. Ay, no está por aquí la... Unuratu debe de estar preocupada por Edsley. Debo decirle que lo han capturado. Unuratu. Han capturado a Edsley. Lo sé. Lo tienen en los barracones. Pensaremos cómo liberarlo. Intenté llegar a él, lo siento. Es un guerrero. ¿Qué es eso? Es una llave. Parece que... Parece ser del templo de la montaña. Está junto al lugar donde lo retienen. La caja de Ischel está conectada a los barracones. Por eso la secta ocupó el templo. Está muy vigilada. Cuando entremos, debemos hacerlo con sigilo. ¿Hay puerta de atrás? Había una en la mina, pero se ha deteriorado. Es muy peligroso. Pues si es peligroso tengo que ir allí. Quizás sí. Sobreviviste al foso. No he vuelto a entrar desde mi niñez. Pero creo recordar que los barracones están en una fortaleza interior. Si consigo entrar por detrás, abriré paso para que entres. Liberaremos a Edsley e iremos a por la caja. Iré a por mi hijo. Vea por la caja. No lo sé. Quisiéramos mantener un perfil bajo. Lo haría yo. Pero no puedo abandonar mi puesto. Y el tiempo se agota. Significaría mucho para la reina Onurato y la rebelión. Uchu y yo hablábamos y... bueno. Uchu, ¿qué piensas? Se acerca el día de la coronación de Edsley. Pronto será adulto y comenzará a convertirse en el futuro rey de Paititi. Ah, parece que será un gran día. Esa esperanza es lo que muchos nos anima a seguir luchando contra Amaro y su secta. A veces todos necesitamos recordar por qué luchamos. ¿Puedo ayudar en algo? Cuando murió el padre de Edsley, Sairi, Unurato me dio el honor de ser su padre sustituto. Uno de mis deberes es reunir tres objetos sagrados para la ceremonia. Pero... Pero con todo lo que está pasando no puedes. ¿Qué objetos son? Son el amuleto del Salvador, el arco del campeón y el cuerno del rey. Cada uno es una bendición de los ancestros del futuro rey. Dime qué necesitas y veré qué puedo hacer. Ya tengo hombres buscando el amuleto y el arco. Pero si pudiera buscar a Kabil, el fabricante de instrumentos, Y hacer que le entregue el cuerno del rey, Nos haría un gran favor. No es fácil de llevar. Envié a dos hombres y fallaron. Quizá usted pueda hablar con la esposa. Creo que puedo apañármelas. Tenga en cuenta que Kabil a veces se pone irritable, Pero su esposa Abra sabe cómo manejarlo. No sé si me coge mejor un I con el teleport o a Patita. Ah, bueno, se ve así en el mapa, ¿no? Bueno, vamos a hacer una secundaria por primera vez. No sé a qué por no llevarle las cosas al niño. No se haga rey. Y tengamos un final malo. Bueno, no sé si este juego tiene varios finales. Hay algunos que sí tienen, otros no. Ah, sí que ni de. ¡Injum! ¡Injum! ¡Koten! ¡Lete a Isik! ¡Mirá no suerte que le vas a hacer! ¿Eres Kabil? Uchum envía por el cuerno. ¿Uvá cajao? ¿Utanil pachkin tzilob? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya te leútsul balov! ¡Tutásic lepachkin tzil tí! ¡Lamuch kilich con esa hiló! ¡Tuyo el tajo bin yume! ¡Gupakik shihwo! ¡Kutsakan kilov! ¡Tihun pelum! ¡Tutialintove! ¡Katulajbizov! ¡Bele innae cohan! ¡Es terrible! Intentaré encontrar a tu hermano y conseguir las hierbas que necesitas. ¡Nip Olal! Ay, ya sabía yo que me hubiera mandado a otro sitio esta secundaria. No podía ser tan sencilla. Sí, lo he puesto para que hablen en el idioma original. Verá, cada persona habla en su idioma. Menos Lara Croft, que está puesto en español. Sí, no pienso que tendría que hablar en inglés británico. Que seguramente no se haya enterado de nada, pero bueno. Ahí arriba. Lo que no sé qué idioma hablan en sí. No sé, imagino que será el idioma de... De los antepasados, lo que sea, pero no... No sé cuál es. Eso es ir demasiado lejos, ¿no? Hay primera que hablar con uno, con otro. Dios mío, me lo más que está ahí cerca. ¡Oh, brate! ¡Vamos! ¡Eh, hola! ¡Eh, tech ishík! Le itzshululkolele. ¿Mazach? Sí, es un placer. ¡Uy! ¡Hach malof! ¡Yamil! ¿A qué estáis jugando? Ah, a ver qué puedo hacer. Vale, parece que está por ahí arriba, ¿no? Ah, sí. Yo pensando que tendría que escalar la montaña entera. Estoy intentando ayudar a Kuali. Bueno, parece que estaba en otra vez el sonido, según Lee. Voy a tenerlo que cambiar. Lo haré. Ay, voy a cambiarlo ya porque me está volviendo la cabeza loca, los ruiditos. A ver, vamos a ponerlo otra vez en automático, a ver. No, no, no. Sí, no, no. No me voy a dar la pena. No me voy a dar la pena. ¡Como no te doy! Ay, muy inteligente no es. Si se deja... Así por los niños. Tu hermano me contó lo ocurrido. Si se deja engañar. Alguien que quiere ayudarte. No me voy a dar la pena. Y las hierbas, dámelas, curaré a tu madre. Vete, tus amigos te están esperando en la cueva. Vete, tus amigos te están esperando en la cueva. Toma, esto te ayudará. Nib'olal, ishek. Kabil. Mamehenshulubil. Tzalevaktio. Nah. Jete el chimpol al tilecún kuchula javilo. Nib'olal. Yolalturakal. Nib'olal! Vale, yo he podido traer pasiva. A devolver. El cuerno de rey. Bastante. Vasco? Ameno. Homeno. Queño. Comenco. Ameno. La última en salir y la primera en regresar Lo que cuenta Jonah de usted es cierto El cuerno del rey, como pediste ¿Kabil le dio algún problema? Tenías razón sobre su esposa, sabe llegarle al corazón Gracias por hacerlo, Lara Claro Uchu, ¿qué quieres decir con última en irse y primera en regresar? Los hombres que envíe a traer los otros dos objetos salieron hace tres días Ninguno ha regresado ¿Crees que les ha ocurrido algo? El que más me preocupa es Quenti Es joven y le gusta correr riesgos Salta al agua antes de comprobar su profundidad Conozco a la gente así Jonah Jonah tiene razón Describió perfectamente a Quenti Nunca debí enviar a Quenti a ese maldito lugar ¿Qué lugar? La cisterna antigua Ahí yacen los restos de Manco Otra vez sonido Luego cuando termine el streaming miraré a ver si hay alguien que tiene problemas también con el sonido ¿Por qué jeje viene y va? ¿Quién es Manco? ¿Quién es Manco? Él fue el granjero que llevó a los antepasados de Sairi y Amaru fuera de Cusco a su salvación siglos atrás Se le conoce como el campesino salvador Necesitamos su amuleto para la coronación ¿Por qué ocultasteis a Manco? A los seguidores de Manco se les conocía como la orden del campesino salvador El origen de la rebelión Cuando la secta de Kukulkan tomó el poder por primera vez quisieron borrar nuestra orden Manco se ocultó en un lugar secreto y a salvo Pero a medida que nuestra orden se desvanecía También lo hacía el recuerdo de ese lugar Si quieres podría buscar a Quenti Ya hizo mucho Traernos el cuerno del rey fue todo un gran gesto de amistad No importa Quizá Quenti pueda enseñarme los mejores acantilados de los que saltar No le dé ánimos por favor La entrada a la cisterna es por una cueva arriba del árbol blanco Sigue el rastro La llevará a él No sé si habrá un teletransporte Parece que no sale marcado en el mapa Por ahí se supone que Ay, ni siquiera lo he visto No sé si podré Tampoco lo leí Hace falta subir más en nivel Uchu dijo que la entrada era una cueva que descansa sobre el árbol blanco Al final voy a hacer la secundaria a esta Que en verdad no parece tan secundaria Aquí está la entrada A ver si encontramos al amiguito Si no está muerto Uh, cae ahí un agujero Hay que hacer que pasar todo dentro Ya lo veatlántos en 충분 weights Sí, papá Tmapo Sé qué Cerro Seguir Dame Va Vas Nadie ha estado aquí en años. Tiene que ser el sitio correcto. No sé si es mejor saltar la trampa. Horrible. No, 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 no. Se escucha un ruido raro. Que no me fío ni un pelo de que haya por aquí una trampa o alguna cosa rara. No, no, simplemente moneda. Voy mirando con cuidado. Yo mirando. Estaba mirando la pared. Las estatuas esas que hay que digo, uy, que de agua están echando a bravo abajo. Pero también puede ser porque tengo mucho volumen puesto en las orejas, en los cascos. Demasiado volumen diría yo. Ay, y si me asusto así jugando un juego de miedo. No me quiero ni imaginar. No creo que pudiera jugar un juego de miedo. A ver, por aquí abajo. Yo que pensaba jugar cuando es algún juego de miedo en streaming, pero... Me parece a mí que... Esto parece una procesión de muertos. Ay, otra vez el sonido. La orden ocultando a Manco de la secta de Kukulcán. No sé por aquí porque no quiero tirar todavía por donde he. Quiero mirar ante... Ah, vale, no puedo saltar. Pensaba saltar por arriba y digo a ver si hay algo. Me vas de aparecer y引cábelos en las ondas de Kukulcán. Váza, no voy a morir por Aquí. No voy a dudarlo. Por aquí, no voy a perder. Suena algo como si fuera por tiempo Ay, no he mirado A ver si me han ido a la pared rápido Supongo que tendré que ir haciendo esto hasta que... Que se llene hasta arriba Y pueda salir por la parte de arriba La orden dejó a los miembros como guardias cuando sellaron la cisterna Todos estos huesos se sacrificaron para proteger este lugar La última vez que atravesé una pared así apareció una anguila y me cogió... Vamos, no, debería de haber una aquí arriba A ver qué hay ahí dentro Que no me fui ni un pelo Ahora vamos a devolvérselo a Ucho Hay una luz que atraviesa esta pared Otro pasadizo sellado, seguramente ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya estoy aquí Debo tener cuidado No tengo suficiente espacio para eso Cuidado No sé si por la trampa o por los... Los enemigos ¿Qué pasa? Que estará cargando la zona Estoy dentro Unuratu se acaba de ir con Hakan Estará lista cuando abras la puerta A ver si puedo mejorar alguna cosa Teniendo las otras pistolas Mejora No creo que compense mejor a la primera Con los arcos igual Todo lleno Pero no puedo llevar más cosas No creo que compense mejor a la primera Uy, ¿qué tiene un caco metálico? Voy por buen camino Cuidado Ay, no me deja volver atrás Otra vez estamos con el sonido Esto me parece que hay que darle con la pistola Porque Bueno, también lo podría haber hecho un poquito más discreto Pero No matáis a lo loco Pero ve Mientras no me maten Este parece ser el lugar correcto No tengo suficiente espacio para eso Voy a crear un poco de flecha Porque si no, no puedo coger Materiales Voy a ir con la pistola Voy a ir con la pistola por ahora Ahí es la puerta que debo abrir Va un poco a relentín Ahí tiene ya la pistola ¿Qué tiene ya la pistola con silenciado? Ya la haría Pensé que tenga puesta la pistola con silenciado No, no puedo coger Se quedó un poco pillado en esta zona. No sé cuán es para curar. Ah, bien. Que lo creas, pero... Y se lo toma en un momento, lo que crea la venda o cura. Vale, se supone que hay casi algo para abrir la puerta. No sé por qué me indica la tapa. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. No sé por qué me indica la tapa. 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 No tengo suficiente espacio para eso. Parece que es la única alternativa. ¿Qué hay abajo, rojo? ¿Un bicho? ¿Ya me vas a caerme encima de un bicho? Ah, la misma planta. Me creí que era un bicho. Una anguila. Al final veo que es un trauma con este juego, con los bichos en el agua. Con las pirañas, etc, etc. Bicho se puede. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Parece que allá abajo hay un templo. Un templo con agua cristalina. Vale, no tenía aquí para la pistola que es para el sigilo, para matar con sigilo, que no hace ruido. Ya no me siguen sin dejarme cambiarme las ropas. Al fin a tantos atuendos. Ah, bueno, este sí lo puedo utilizar. Pero, ¿qué cosa? Que no me dejen utilizar los otros atuendos. Me dijo alguien algo de un atuendo de serpiente, pero... No sé cuál es el atuendo de serpiente. ¿Quién haría eso? No sé, yo veo un poco... Vale, allá voy. Ha arriesgado el salto, pero bueno. A ver. Esto es increíble. Escribiros. No sé. No sé. No sé. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Está quedando por aquí un poco No puede salir aquí respirando Estamos otra vez con el sonido No sé qué le pasa al sonido del juego Echaré un ojo luego a ver si se ha quejado alguien en el foro de Steam del sonido del juego ¿Se ha escuchado alguien? Uy, 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 que me como la trampa ¿Se ha escuchado alguien gritar? No tengo suficiente espacio para eso ¿Eso qué es? ¿Había un humano chiquitín? Bueno, un humano Un humano vive No Fíjate que esta vez no me ha asustado Me asusto cuando se parten los puentes O se me parte una antorcha en la mano Pero no me asusto cuando salen bichos gritando Ay, Dios mío No sé por dónde es Tiene pinta que es por el otro lado, ¿no? Por aquí A ver si no sale más bichos de estos raros Porque en una testa me van a dar un susto Como salen ahí gritando y saltando Solo es un ruido No sé yo si es solo un ruido, ¿eh? Después de las sombras que hemos visto Es que encima está tan, tan oscuro Que no se ve a pena Bueno, podría tener perfectamente El monstruito este aquí detrás Y no darme ni cuenta O delante también podría ser No, 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 no Gracias.